Si yo fuera el hombre que tú quieres Que yo sea te daría muy seguido la razón Te daría tantas flores Que no sabrías si quieren que florero guardar No sabrías que sentir celos Ya que nunca voltearía a ver un cuerpo al pasar Si tú quieres a ese hombre Búscalo en otro lugar Si yo fuera el hombre que tú quieres Que yo sea no me iría con amigos a algún bar Ni vendría tarde a casa Si yo fuera ese hombre tú podrías alardear Cuando vienen tus amigas La verdad es que tengo suerte Él es un tipo ejemplar Pero mira que ese hombre Por lo pronto aquí no estás Piensa que si fuese perfecto Qué mérito tendría haber ganado tu amor Sé muy bien que tengo mis defectos Pero ya los tenía Cuando entré a tu corazón Ahora que lo pienso hubo noches En las que nada de esto parecía un error Creo que tú estabas en mis brazos Y si mal no recuerdo Me dijiste que me amabas como soy Si yo fuera el hombre que tú quieres Que yo sea faltaría a tu vida la emoción Si yo fuera de esos tipos Que apagan todas las luces para hacer el amor No estaría con insomnio Por quedarme componiendo de canciones de amor Si esperabas a ese hombre Por fortuna no soy yo No soy yo Piensa que si fuese perfecto Qué mérito tendría haber ganado tu amor Sé muy bien que tengo mis defectos Pero ya los tenía Cuando entré a tu corazón Ahora que lo pienso hubo noches En las que nada de esto parecía un error Creo que tú estabas en mis brazos Y si mal no recuerdo Me dijiste que me amabas como soy Como soy Tú me dijiste que me amabas Perfecto no soy Gracias por ver el video Gracias.